Mi libertad me ama y todo el ser le entrego Mi libertad es tranca la cárcel de mis huesos Mi libertad es tango de cara y cara abierto Y es luz y es hueca y lloro, danzó y romanceo Mi libertad es tango, juclar de pueblo en pueblo Y es burga y es sinfonía y es coro en blanco y negro Mi libertad es tango, baila en dos mil puertos Y es robo, malambo y salvo y es ópera y flamenco Mi libertad es tango, es libre, poeta y callejero Tan viejo como el mundo, tan simple como un credo De niño la adoré, deseándola crecí Mi libertad, mujer de tiempo y luz La quiero hasta el dolor y hasta la soledad La libertad es tango, baila en dos mil puertos Y es maravilloso, tan simple como un ordenador ¡Gracias! 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 Faita Contame un poco más del tiempo aquel en que tranquila que arruinaba Cuando la noche era un festín de tato y de carmín en la entrada Hablame del sacuari y el verso aquel que se llevó la alcantarilla Si en este mundo sí, orillas, el único perdón, cordón, sos vos Viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor Mientras nadie habla de vos, mientras nadie te consuela Sos el costado que encierra por derecha o por izquierda un ciclo de procesión Sos la escolta sin barulho, de un barrendero y su orgullo de un trasnochado botón Contame un poco más del tiempo aquel en que la vida te afectaba Cuando la noche era un festín de tato y de carmín en la entrada Hablame del sacuari y el verso aquel que se llevó la alcantarilla Si en este mundo sí, orillas, el único perdón, cordón, sos vos Hablame del sacuari y el otro perdón, sos vos Gabriel Wigner y Cordón, el tema de Chico Nobarro Bueno, ayer fue exactamente el cumpleaños número 50 del estreno Del tema que vamos a escuchar a continuación Y se estrenó aquí en Buenos Aires, un 8 de mayo del 68 Y se estrenó en Suipacha y Paraguay, creo que se llamaba la Sala Planeta Aquí se estrenó esta ópera, ópereta, óperita, María de Buenos Aires Leandro Piazzola, Horacio Ferrer, Ella es María, nadie es Más autorizado para cantarla Yo soy María, la de Rosario La de Rosario, María, no mentir soy yo María tan, compañera de la cabal María noche, María pasión fatal María del amor, la de Rosario soy yo Yo soy María, la de Rosario Y si en su barrio la gente pregunta quién soy Todo muy bien, lo sabrá La senda que me envidiará Yo soy María, la de Rosario, María, soy la madruga, cantando y amando la fiel Y cada mayo a mis pies Un ratón en mi trago va de caer Yo soy María, la de Rosario, María, soy María, la de Rosario, María, soy la madruga, cantando y amando la fiel Yo soy María, la de Rosario, María, soy la madruga, cantando y amando la fiel Y no te amando la fiel Y no te amando la fiel Y no te amando la fiel Yo soy María, la de Rosario, María, la de Rosario, María, cantando y amando la fiel Y no te amando la fiel Te amando la fiel Quedan los占 Soy María, la de Rosario, la de Rosario, María, yo soy mi chico, María, 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 pasión vocal, María del amor, la de Rosario, soy yo. Soy María, es parte de este CD que estamos presentando aquí, en este lindo lugar de la ciudad de Buenos Aires, la jaula de los pájaros perdidos, se llama, y bueno, parte de los pájaros perdidos, precisamente es el tema que vamos a escuchar. Un tema que nació en Roma, donde Astor Piazzola le hace escuchar a través de una caseta allí, cuando Mario Trejo estaba colaborando con el guión de la película Novecento de Bertolucci, le hace escuchar esta música y dicen que tres obras, pero en realidad el autor dijo, pone tres obras, porque lo dice en realidad en una hora y media, pero es muy poco, para que los pájaros perdidos estén resueltos. Vamos a escuchar esta música y dice en realidad en una hora y media, pero en realidad el autor dijo, pone tres obras, pero en realidad el autor dijo, pone tres obras, pero en realidad el autor dijo, pone tres obras. A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que vení. Y desde el mar llegó un fantasma, dicho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos. Y los espectros que no pueden retecar. Estás buscándote en tantos logros. Y en aquel futuro, y que todo sea amor. Y en aquel futuro, al fin logró reconocer. Cuando una luz, es una luz, la soledad me volvió. Y fuimos. Vuelven los pájaros nocturnos. Que vuelven los cielos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un patrón perdido, que vuelve desde más allá. A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un patrón perdido, que vuelve desde más allá. A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un patrón perdido, que vuelve desde más allá. Muchísimas gracias. Gracias a todos los amigos por estar aquí con nosotros. Bueno, no se vayan, eh. Una se tiene que quedar. Bueno, obviamente queríamos haberlo presentado en este CD, con mucha más gente, pero bueno, de público conocimiento, que la cosa está difícil para acercarse a este lugar. Pero bueno, bienvenido sea, porque hay discusión, hay charla, hay deliberación, y eso creo que es lo importante. Así que bueno, los que no han podido llegar, tal vez deseen estar aquí, agradecemos fundamentalmente a los que sí están con nosotros para compartir este espectáculo de este grupo que se llama Contrastango, que nació ya hace un tiempo en la ciudad de Rosario. Lo de Contrastango, bueno, tiene un poco que ver también con nuestro repertorio, de bastantes contrastes, de recorrer los músicos de tiempo atrás, son los más contemporáneos, pero en realidad se trata de escuchar buena música y en este caso es el Adia Blasquez, a pesar de todo. A pesar de todo me trae cada río, la loca esperanza, la absurda alegría, a pesar de todo. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo me mueven los ceros e invento mi idioma diciendo que quiero. Un sueño, un sueño, mi amor, mi alma, mi eternidad, a pesar de todo. A pesar de todo, Jesús, también es mi árbol, tu bienaventura A pesar de todo, irás adelante, grande de tu pueblo, será tu cosa A pesar de todo, mejor, todo abierto, verás que se cuela el sol por tu cuerpo No hay mejor motivo, si encuentras el mundo, de sentirte vivo a pesar de todo A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos del alma defiendan A pesar de todo, de esa risa, el ruido y el ángel, el cabello y la brisa A pesar de todo, el bar y la casa, los chicos que crecen jugando en la suya A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas A pesar de todo, el bar y la casa, los chicos que crecen jugando en la suya A pesar de todo, el bar y la casa, los chicos que crecen jugando en la suya A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo De todas las cosas A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo Dice que era muy joven aún para saber del amor, pero parece que esos pocos años le alcanzaron para junto a Héctor Estamponi, que puso la música, afirmar rotundamente ¿Qué me van a hablar de amor? Yo he vivido dando tumbo, robando puertos y haciéndome el destino Y he echado todo el camino, la experiencia me ha ayudado por la tierra Y porque yo comprendo que la vida se cuida en los zapatos al tanto Pero grita, por eso, me están soñando los consejos en la cruz del amor Con quien tiene que aprender, de quien sabe tal que soy Cuando me siguen en amores, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importación? No la quiero Mira, sus ojos de cielo, la enclamación, la miranda a mis sueños Mira, mi amor, un día, cerca de mis cosas, mientras recuerdo Mira, mi amor, un día, cerca de mis cosas, mientras recuerdo Y yo siempre me he soltado como un puto mal, volvamos por la tierra Y porque yo, me tuve enamorado con los picos de la dos a las cosas Me he pasado y ahora, que no viví en otra aurora, que en las cosas del amor Con quien tiene que aprender, nadie sabe más que soy Yo ando en siempre, mi amor Con quien tiene que aprender, nadie sabe más que sí Sin ser de nombre, que de mí me lo esperaba, que en las cosas de hoy Pero no viví en el corazón, ni de mí me he dado y cosas, y los recuerdo que fueron mis amores, que me van a hablar de amores. Que fueron mis amores, que me van a hablar de amores. Vamos a un instrumental, que es un tango ya centenario en marzo, y está cumpliendo 101, 102 años. Un tango con mucha controversia, que es de nacionalidad uruguaya, que es nuestro mes argentino. Después hubo mucha controversia autoral, por los derechos de autores, ¿no? Siempre por directo, en definitiva. Y ha sido declarado Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Sabrán de qué estoy hablando? De la monarcita, la escuchamos. Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¡Gracias! 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 Y en guitarra, un disco muy bonito, creo que estoy tapando. Muy bien. Y a través de la pluma de Jorge Luis Borges y la musicalización de la Anteo Gropiazzola, hubo un libro, hubo un disco, hubo muchos artistas, hubo mucha muerte, mucha sangre, muchos faroles, un encuentro de dos personas que no se llamaban nada bien. Es más, Borges decía, me parece que la música que hizo Guastavino es muy buena, pero no era de Gropiazzola. Y aquí está, La Vironga para Jacinto Chiclana. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Bueno, participó y ganó en un festival en Los Ángeles, es del año 2008, la música es de Nadia Blasquez, perdón, la letra de Nadia Blasquez y la música de Saúl Cosentino. Es un lindo tema musical profundo. No supes el momento de vivir sin tu costado, tan sola con el lado que te muere para seguir. Que fuiste como el jugo de resumir mi todo, tu luz en la tristeza que no puedo dividir. Después de las ideosis que lograron nuestras almas y aquella rara litimia que también se dio en la piel. En este momento es como un desgarramiento y hay algo dentro mío que se fue. Amor, no estoy despierta de sí. Amor, no estoy despierta. Amor, no estoy despierta de sí. Amor, no estoy despierta de julia. que nunca nadie más podrá llamar. No se sintió en tu alma, ¿quién puede yacentarse en el que fuera tu hogar? El alma y la suerte voy a mirar muertos, tendré que tan escurrir sin tu mirar. Amor, cuando estoy espierta, ¿qué sí? Decir en el propio que hicieras y soñar, con otra realidad en el desconcierto. Mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto a la mitad. Me falta justo el lado de tu palco y costado que nunca nadie más podrá llamar. Me falta justo el lado de tu palco y costado que nunca nadie más podrá llamar. Un lugar, el Tibidabo. Una melodía, Aníbal Troilo. Unas letras, unas poesías, Cadícamo. Un clima, no era el mejor, pero a través de ese clima que no era el mejor, que eran unas tenues gotas de lluvia, llega la inspiración y así nace Gargua. ¡Gracias! La noche llena de sentido de frío, el viento trae un exagerario lamento. Parece un pozo de sombra en la noche y con la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garuga se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en la noche tan fría y tan mía pensando siempre en lo mismo que a mí si vos. Y por demás que quiero brillar, una vez en charla y odiarla no la recuerdo más. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a continuar y vamos a ajustar ahora a dos grandes de la música ciudadana, tal vez uno rumbió para otro lado, pero como compositor le dio mucho al tango, que es Cacho Castaglia, y se ajustó con alguien que hacía algo muy difícil de hacer, nos lo puede decir el caballero Diego Saavedra, que es tocar el bandoneón y cantar, es muy pero muy difícil porque, bueno, se gasta mucho aire, ¿no? Son dos hemisferios, ¿no? Encima, claro, porque el bandoneón que se abre tiene un sonido, se cierra, tiene otro, más la voz, más la respiración, bueno, es el buen Juárez, de lo que estamos hablando. Ellos dos preguntaban qué tango hay que cantar. Decime cuando mi hora, qué tango hay que cantar, ¿no ves que estoy tiendome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó, un canto que Gardel nunca cantó, pero en un piso bajo unión, tal vez, dice Bolín, un universo te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi amor y el dolor podés calmar. Yo sé que tango hay que cantar, que tango hay que cantar, para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así, y así, y así, y así llorar ante la gente, la mujer de un amor que ya no está. Que tango hay que cantar, de cine patrón, yo sé que vos también lloraste ahora. ¡No! Tuviste un desechable con el viento, la noche que Madrena se marchó. Derrumba lo malo de Dios, déjame mi perdón Si a todos deschave, ¿cuál es tu pena? El beso que me va a llenar, no te dio La noche que ha morado, se manchó Que lo van conmigo, déjame un tanto más No ves que están azules en mi sojera Azul es como el frío de ese amor Amor entre las sombras se marchó Que tanto hay que cantar No poder seguir que me llevo en el amor una vez más Y así, sin lugar ante la piel La pena de un amor ya no está Que tanto hay que cantar De así levantó el río Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengajo como el miedo La noche en que Malena Se marchó El desengajo del bandoneón cuando Malena se marchó No se ha marchado Está en la voz de Javier Níñez Marena canta el tango El desengajo de Javier Níñez Como ninguna Y en cada verso pone su corazón El desengajo de Javier Níñez El desengajo de Javier Níñez Que solo mora cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango composo de sombras Malena tiene penas de bandoneo Su canción Su canción tiene el frío del último encuentro Su canción se hace amar la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de la pena Solo sé Solo sé Solo sé Que al amor De tu tango palera Te siento más buena Más buena que yo Sus ojos Son oscuras Son oscuras Como el olvido Sus manos apretadas Como el rencor En sus manos Palomas Que sigue entre el cuello Sus suegras Tiene sangre De bandidos Sus cantos Son oscuras Son oscuras Amondoladas En el ancho del barro De la ruta llegó Cuando todas las puertas Están cerradas Y llaman los fantasmas De la canción Con el amante Vintando Como quebrada Malena tiene penas Todas las puertas Todas las puertas Todas las puertas Están cerrando Todas las puertas ¿Qué pasa? 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 Con un canto a nuestra patria que es serenata para la tierra de hoy ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?